Bien, empezamos el noticiero en este viernes 31 de mayo con la primera entrevista del día junto con el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del IES. Doctor Peña, un gusto tenerlo aquí en Noticias. Javier, buenos días, gracias y gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos a hacer el análisis de varios temas importantes y de interés desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno de ellos es el que ya se cuenta con una nueva facilidad de pago para este acuerdo pago parcial, que ofrece hasta 72 meses al plazo para que los empleados que registren obligaciones patronales en Mora con institución se pongan al día, sobre todo, doctor. Sí, señor. A ver, eso es una extensión de una ley que se llamaba 658 que fuera aprobada en la administración de Alfredo Ortega y que buscaba justamente que estas compañías, que son alrededor a 350.000 que en algún momento cayeron en Mora, puedan ponerse al día. Empezó esta... digamos, se firmaron algo así como 7.000 contratos, pero luego la superintendencia hizo objeciones y nosotros tuvimos que solventar esas objeciones para volver a generar esta ley que le permita continuar como... ya tenía 7.000 empresas que habían... hubo 8.000 contratos firmados, de los cuales el 70% estaba cumpliendo los pagos. Entonces, hoy, que alcanzamos hace dos semanas, empezó, pusimos en vigencia esta nueva ley que ha sido muy bien aceptada por las empresas porque nosotros te damos una tasa de alrededor al 10% para el pago de capital hasta 6 años, dependiendo del monto de la deuda, pero los intereses que ha generado hasta el momento, te los aplanamos para ese plazo, porque es ilegal cobrar intereses sobre intereses. Entonces, para aquellas compañías que están en Mora, acceder a un mecanismo de financiación del pago de deuda es muy interesante y es muy importante, se ponen al día. Ahora, doctor, el empleador que se encuentra al día en el pago, es decir, accede a estos beneficios, obtiene en cualquier momento su certificado de cumplimiento de obligaciones, el cual le permite también cumplir con uno de esos requisitos solicitados para ejercer cargo público o también ser contratista del Estado, incluso. Correcto. Es decir, el momento que estás en Mora no puedes. O sea, si tú eres un contratista que por algún motivo, pandemia o lo que sea que te pasó, caíste en Mora, lo que te permite esto es ponerte al día y volver a recuperar todos tus beneficios. Entonces, ha sido bastante bien aceptada, ahí van firmándose los convenios en todas las direcciones provinciales, tenemos una unidad que se encarga de ayudar en la estructuración de los convenios y la cosa camina. Es decir, pensamos recuperar, nuestra cabeza está en los próximos 7 años recuperar ahora 1.500 millones de dólares. Ahora, doctor, las obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se deben pagar hasta el 15 de cada mes para evitar caer en Mora. Eso está claro. Bueno, eso sí, eso es. Mira, la ley dice que hasta el 15, nosotros los primeros 15 días generamos las planillas, se las paga online, no tienes que acercarte, digamos. El proceso es bastante automático, lo puedes hacer desde cualquier banco y normalmente es un proceso que dura minutos. Ahora, si te atrasas, hoy estamos conversando con una compañía que te haga acuerdo porque a veces ciertos empleadores medianos o pequeños se olvidan, o sea, se les pasa y hasta el 15 no pagaron. Entras en Mora y lo lógico es que los siguientes hasta 40 días después no te hemos generado ningún tipo de multa. Si ya te pasas de eso, ahí sí empiezan las multas y los intereses. La idea es que esta compañía entre el día 15 y el día 40 te llame y te diga, oiga, acuérdese de pagar, no caiga en Mora, le recuerdo, de manera que tú puedes ponerte al día. Y eso funciona muy bien como preventivo. Entonces, queremos con eso también mejorar el flujo del IES, porque cuando tú cobras más rápido, obviamente tienes un mejor flujo. Mejorar también todos los servicios que ofrece también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor. Entre ello, también está que ahora los ecuatorianos que residen en el exterior pueden solicitar también más fácilmente su afiliación a través de un portal web de la institución. Sí, señor. Hemos reestructurado el portal web para que aquellos migrantes que quieren... Mira, a mí me llamó la atención. La verdad es que, bueno, yo hice sector privado antes de llegar al IES. Pero investigando un poco el comportamiento de los migrantes, resulta que hay muchos migrantes que extrañan su terruño y que piensan venir a jubilarse al Ecuador una vez que acaban su vida laboral en otros países. Países, por cierto, pues tienen sueldos mucho, muy superiores al sueldo básico ecuatoriano. Entonces, eso les permite sostener una afiliación. El problema era que nosotros inicialmente le exigíamos una fe de que existía una cuenta corriente y para eso tenían que venir al Ecuador. Hoy lo pueden hacer todo desde la página web del IES, en donde hay una pestaña para afiliación de migrantes que están en el exterior y ya no tienen que venir al Ecuador, sino que lo puedan hacer todo online. Y eso fue un beneficio importante porque en este intento nuestro de ampliar la base de aportantes, los afiliados que se van a... O sea, estos migrantes que se afilien, van a jubilarse 5, 10, 15, 20, 30 años después. Y la idea es que tengan todos, digamos, a facilitarles el ingreso para que reciban los beneficios entre los cuales hay uno muy singular, que es repatriación de cadáveres, por ejemplo. Si tú eres migrante y te afilias, nosotros, en el auténtico, pues no con sentido, y Dios no quiera que te mueras, nos corremos con todos esos gastos como parte del convenio para los migrantes en el exterior. Estaba muy sensible, además, doctor, ¿no? Ahora, entonces está claro que no se necesita estar en Ecuador para solicitar esta afiliación, pero pregunto, doctor, en este sentido, también hay países y países, ¿no? Una mayor cantidad de migrantes ecuatorianos están en España, Italia, Estados Unidos, pero la situación se pone un poco más compleja si son países como Australia o países de Asia. Sí, a ver, pero es igual. O sea, digamos, hay muchos menos migrantes en Australia, digamos, migrantes ecuatorianos que en Australia hay muchos menos que los que hay comparativamente, por ejemplo, en los países que tú has nombrado como España, Italia, Estados Unidos, que son los principales centros desde el año 98, empezaron a migrar. Ahora, muchos de estos migrantes ya tienen doble nacionalidad, inclusive. Es decir, ellos podrían acceder. Y nosotros tenemos convenios con España, por ejemplo, de convenios de seguridad social para que tú puedas jubilarte aquí y recibir, o sea, jubilarte en el Seguro Social ecuatoriano y recibir tu pensión en España, por ejemplo, si lo que quieres es quedarte, aunque muchos de esos aportantes y afiliados quieren regresarse al Ecuador y venir a vivir acá su jubilación. Ellos dicen, sí, pero yo quiero volver. Es decir, yo diría, si ya te fuiste y ya empezaste a vivir una vida, digamos, en el primer mundo, en Italia o en España o en Estados Unidos, ¿cómo así no quieres quedarte? Y ellos dicen, no, bueno, mi intención es regresarme. Y la mayoría de ellos piensa que regresarse es una buena opción y venir a jubilarse acá. Entonces, bueno, ahí les estamos dando facilidades. Va creciendo la afiliación. No tenemos números. Esto lo acabamos de implementar hace casi un mes. Más adelante te podré traer los números de cómo ha progresado. La tierra llama, dicen normalmente. Sí. Oye, es que la gente ama a su país. Yo estoy convencido. Los migrantes aman al Ecuador y quieren volver. Ahora, doctor, insistiendo en este tema, ¿no?, de las mejoras que se buscan, que se luchan desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también está, por otro lado, de la jubilación a los 70 años, una propuesta desde el IES, pero que ha sumado tanto adeptos como también rechazo. Varios expertos mencionan que la idea es poco técnica y obvia la realidad laboral de nuestro país. ¿Qué hay que decir al respecto, doctor? Bueno, opiniones, todas las propuestas nuestras van a generar opiniones positivas y negativas. Mira, en el fondo lo que tenemos que hacer es discutir los temas para que la gente pueda opinar. Y así sean negativas las opiniones que serán recibidas por nosotros. De hecho, la propuesta estructural para la reforma de la Seguridad Social que queremos presentar en la Asamblea en los próximos meses, está estructurada y va a ser estructurada con mucha información recogida de la sociedad civil. A través de mesas de trabajo que vamos a desarrollar en por lo menos siete provincias en donde vamos a llamar a las universidades, a los gremios, a la sociedad civil organizada para que participen de la estructuración. Ahora voy a tu pregunta. La jubilación a 70 años no es una imposición de la Seguridad Social. Ni es que queremos decirte, oye, ya no es a 65, es a 70. Nosotros lo que hacemos es un cálculo sobre el número de aportaciones y te puedes jubilar con 360 aportaciones. Pero si tú empiezas a los 18 años, a los 48 años vas a tener 360 aportaciones y podrías jubilarte. La primera jubilación que hay es a los 60 años de edad. Tendrías que aportar un poco más. Nuestra propuesta es que aquella persona que vaya a jubilarse tenga opciones. Entonces, si tú llegas a jubilarte, por ejemplo, a los 60 años y vas a recibir, y me voy a inventar, el 80% de tu salario promedio esos últimos cinco, los mejores cinco años, pero yo te digo, mira... Que eso también está en debate, doctor, ¿no? De cinco a diez años. No, de cinco... A ver, te voy a contar. En España es 29 años, son 348, el promedio de las 348 aportaciones. En España lo que sí aprendimos es que es interesante que tú puedes quitarle 24 aportaciones, las peores. Porque acuérdate que cuando la gente trabaja durante 30 años, puede haber periodos en que dejó de trabajar, o perdió su trabajo y consiguió uno donde ganaba menos, y luego volvió a ganar más. O nunca volvió a ganar más. Entonces, él puede escoger, de estas 348 aportaciones, puede quitarle 24 para que su promedio sea mejor. Que es un tema que nosotros quisiéramos poner en la palestra para esta discusión en el Ecuador. Entonces, asumamos que ahora son cinco, que deberían ser por lo menos 20, pero de 5 a 20 hay que ir en algún punto. Cuando ya tienes los 20, también podrías quitarle 24, que sean los peores, para que tu promedio sean los 18 mejores, o los 23 mejores, ese cambio hay que generarlo. En todo caso, no es una imposición. Tú vas a poder jubilarte a los 60 años con 360 aportaciones, siempre. Ahora, si decides no hacerlo, si no hacerlo a los 65, ah, entonces te voy a dar el 100%. Pero si encima no quieres ahí, porque a los 70, yo te voy a dar el 115% o el 110% de tu promedio, entonces el estímulo es un estímulo monetario. Si tú quieres que yo te pague más, bueno, te puedes esperar más y vas a ganar más el resto de la vida que te queda. Que hoy, el promedio de vida también ha subido significativamente. Los ecuatorianos vivimos entre 81 y 84 años en promedio. Es decir, vamos a ver nonagenarios viviendo jubilados. Y si te jubilas a los 75, pues probablemente vas a disfrutar de esa jubilación durante 10 o 15 años más. Doctor, pero ahí habría que tomar también en cuenta la salud de estas personas ya prácticamente de la tercera edad. Luego también lo fácil o más complicado también de conseguir trabajo a esa edad, algo que es una realidad en nuestro país. Y también los trabajos en los que podrían aplicar estos aportantes con estos años. A ver, yo estoy hablando de una persona que tiene un trabajo y que puede jubilarse o no puede jubilarse. O sea, si en tu trabajo no te dicen, no, ya tienes que jubilarte, bueno, pues te jubilas. Pero si tú no quieres jubilarte y tú le dices a tu jefe, miren, no, yo quiero jubilarme a los 75 años y hasta eso me voy a quedar trabajando. O voy a autoaportar. ¿Por qué? Porque igual me van a promediar y voy a... O sea, mi pensión va a ser mucho mayor si yo demoro mi jubilación. De hecho, en España funciona que si tú tienes una jubilación tardía, cada año el Estado te da 12.000 euros. Si te esperas un año más, 12.000. Si te esperas otro año más, 12.000. Entonces, hay estímulos monetarios que se pueden manejar para demorar la jubilación. Ahora, doctor, acá hemos tenido en noticias también analistas, ¿no?, que plantean varias situaciones respecto a lo que estamos conversando ahora, ¿no? Y que si no se brindan garantías para que las personas puedan aportar por más tiempo al sistema a través de fuentes de empleo, ¿cómo se puede llegar a cambiar las condiciones también, no? Pero, ¿cómo explícame cómo no se brindan garantías? Bueno, lo que le menciono, algunos mencionan que a partir de los 70, 60, 65 años es más complicado poder mantenerse en ese trabajo. Luego también el tema de su salud, de su salud física, la estabilidad también, por otro lado, del trabajo en nuestro país. A ver, sí, aquí estamos hablando... Acuérdate que tú puedes dejar de trabajar y seguir apuntando voluntariamente. Y yo te voy a contar, o sea, el Seguro Social te va a contar las aportaciones para que tú puedas llegar, es decir, voy a poner un ejemplo concreto. Asumamos que tú eres contador de una empresa y tu sueldo es 1.500 dólares mensuales, ¿ok? Entonces, tú has aportado, pues, los últimos 20 años o 15 años, 1.500. Ese va a ser, con la fórmula actual, te vamos a promediar 5 años de 1.500. Cuando tú te jubilas, tú dices, sí, me jubilo, pero quiero seguir aportando. O sea, cuando ya te dejas, perdón, dejas de trabajar, pero tú dices, sí, pero yo en la Seguridad Social no quiero jubilarme, voy a seguir aportando. Pero, ¿por qué voy a seguir aportando? Porque ya tengo mi promedio calculado y si me demoro más, voy a ganar más. Entonces, si tú ibas a recibir el 80% de los 1.500 a los 60 años y a los 65 recibías el 100%, pero a los 70 recibes el 110%, todo es cuestión de que te pongas a hacer los números. Si eres contador, como en mi ejemplo, seguramente vas a decidir el mejor momento para jubilarte. Haz sabiendas de que tu vida, luego de los 75 años, te esperan por lo menos 10 años más de vida. Mira, dice Peter Diamandis que nosotros vamos a alcanzar la velocidad de la inmortalidad. Él dice que cada año que pasa, nuestra expectativa de vida crece en tres meses. Es decir, cada año. Pero, ¿por qué crece la expectativa de vida? Porque los sistemas de salud han mejorado sustancialmente en el mundo. Y en el Ecuador no es la excepción. También han mejorado. Porque el Ministerio de Salud hace un mejor trabajo. Porque la seguridad social atiende a muchísimas personas que antes no atendía. Doctor, esa es la idea, ¿no? Y que los jóvenes también, y también vamos a tener tiempo para hablar sobre el sub-24. Pero son los mismos jóvenes que mencionan que la salud es una deuda pendiente en Ecuador. También, luego, sin medicamentos. El tiempo para hacer una operación son tardías. Y esa es la seguridad social también en otros países. A ver, en todas partes, mira tú que en España también es tardía. Es decir, España que le dedica el 6% del PIB a salud. Si tú te vas a operar una rodilla, por ejemplo, por una prótesis, te ponen a esperar 6 o 7 meses. ¿Por qué? Ellos privilegian, igual que nosotros, las atenciones de emergencia. Entonces, claro, sí hay la queja de que puedes demorarte. Pero cuando tú analizas, ya no, digamos que este es el árbol, sino el bosque. Y ves cómo se ha comportado la salud pública en los últimos 50 años. Por algo hoy vivimos 84 años. Antes era 70. Hace 50 años, el promedio de vida de un ecuatoriano era 70 años. La esperanza de vida. La esperanza de vida. Entonces, a los 70 era muy probable que estés muerto. Puede ser que pases. Hoy es 82, 83 y sigue subiendo. ¿Pero por qué sube? Porque ya no te mueres. ¿Pero por qué no te mueres? Porque te curamos, pues. Entonces, puede ser que te esperes. Y puede ser que haya quejas. Nosotros damos 16 millones de prestaciones de salud cada año. Entonces, en 16 millones, si tú pones el 1%, puede quejarse, porque se demora, porque el medicamento ese que él requería no había, obviamente vas a tener 160.000 reclamos anuales o 1.600.000 reclamos anuales si fuera el 10% de quejas. Doctor, los ciudadanos ecuatorianos sabemos de dónde venimos respecto al IES, ¿no? Y también hacia dónde vamos. Eso es lo importante también. Y si el mensaje es de que es una esperanza para los ecuatorianos la seguridad social que tenemos. Y que vamos a lograr. No. A ver. Si es una esperanza, pero hay que hacerle cambios estructurales. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros y los ecuatorianos nos encanta. Los ecuatorianos somos muy generosos con los fondos de la seguridad social. De hecho, le metimos más participantes no cotizantes. Tenemos un sistema de jubilación muy singular que tiene muchos beneficios. Y está bien. Es lo que tenemos hoy. Pero eso tiene que ser revisado constantemente. Otros países lo hacen cada dos o cada tres años. Y van reformando cuánto se cobra, cuál es el límite de prestaciones. Es decir, hay una serie, si hay copago o no hay copago. Hay una serie de factores que tienen que ser revisados constantemente para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Nosotros no hemos hecho estas revisiones importantes desde el principio del siglo XXI. Estamos atrasados. Necesitamos entrar a unas reformas importantes. Cosas que van a garantizar que la sostenibilidad del sistema se lo piense en 2050 o 2060. Doctor, importante esto. Usted ha mencionado en los próximos meses. ¿Cuándo será una fecha aproximada y más allá de la coyuntura política y de las elecciones del próximo año? Claro. Yo creo que el proyecto debe estar listo entre octubre y noviembre de este año. Y lo más probable es que tengan que esperar al siguiente gobierno para ser presentado en la asamblea. Porque esta asamblea no creo que quiera embarcarse en la aventura política, como tú dices, de aprobar una reforma estructural del calibre de la que tenemos que aprobar en el Ecuador. Doctor, ¿cómo camina esta otra opción del IES? El sub-24, jóvenes menores de 25 años que se afilien, pues podrán acceder también a créditos hipotecarios. Sí, a ver, camina bien. Tengo el dato del 27 de mayo, que tenemos prácticamente un mes de lanzamiento, y hay 4.577 nuevos afiliados jóvenes. ¿Por qué buscamos esto? Primero, los jóvenes entre 15 y 24 años, que son los que se están afiliando, normalmente son muy sanos. O sea, no le meten mucha presión al sistema de salud. Primera ventaja para el IES. No es que nos van a complicar más la atención médica. Va a ser muy marginal. Segundo, les ofrecemos un préstamo hipotecario muy singular. Es decir, ya, una, en el momento que tengan 36 aportaciones, les ofrecemos un préstamo hipotecario al 6% anual a 25 años plazo. ¿Qué significa eso? Que si tú te compras un departamento de 50 mil dólares, tu cuota mensual va a ser 270 dólares. ¿Cuál es la ventaja? Que eso es posiblemente menos que pagar un alquiler de un departamento de similares características. Esto es interesantísimo, porque incluso hay muchos padres de familia que están afiliando, pensando en afiliar a sus hijos, para que, a los 16 o 17 años, para que cuando tengan 20 puedan tener su primer préstamo hipotecario y comprarse un departamento. No te digo que se vayan a vivir necesariamente, inmediatamente, porque hay muchos jóvenes que deciden vivir con sus padres mucho tiempo. Es muy común entre los millenials y los centennials que se queden en la casa de sus padres. Pero porque también se les complica mucho parar afuera y no tienen un beneficio como este. A mi edad, entonces, yo digo, cuando yo tenía, pues, yo me gradué aquí en la Universidad Católica, esta es mi alma materna, en el año 85. En el año 86 no había la capacidad. O sea, esto no existía en esa época. Hoy existe, posiblemente si lo hubiéramos tenido en esa época, lo hubiéramos tomado muchos de nosotros. Está claro, doctor. Entonces, no, crédito hipotecario al que podrán acceder los jóvenes afiliados al IES, será a 25 años plazo, tendrán una tasa de 6% de interés anual. Un trabajo integral, en todo caso, doctor. Mira, no hay ninguna institución bancaria que te da una tasa de 6% anual para comprar una casa. Y lo que le mencionaba, un trabajo integral de un empleo formal, también, pues, de plazas de trabajo que realmente crean desarrollo en este país. Ah, pero a ver, eso es, ok, ya lo ves, eso es el macro. ¿Qué va a pasar? Ahora, si esto empieza a funcionar y estos jóvenes empiezan a acceder a los créditos hipotecarios, va a haber una reactivación en la construcción importante porque va a haber más oferta de trabajo porque vamos a generar la demanda. Entonces, esa simbiosis, ese círculo positivo, obviamente se va a alimentar. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, cuando quieran, encantado. Muchas gracias al doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, analizando varios temas de interés del IES. Regresamos enseguida con más aquí en Noticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.